Por derecha, Brian y Darwin Gómez por la izquierda. Al servicio de manos, Gleider Caro y trataba de peinarla, Luífero Hernández. La pelota que conduce para Nelson Hernández. Antoni Matos. La pelota ahora va para Joan Micolta. Micolta. La juega el cuadro de Mineros de Guayana. Martínez. Pelota ahora con Micolta. Micolta. Jugando en la línea media, Ferre a la presión de Luífero Hernández. También, René Larcón. Martínez. Siendo ahora la pelota por el costado derecho para Gleider Caro. Pelota en profundo. Allá buscando a Luífero Hernández. Sobre la marca de Micolta. Bien la gana de cabeza. Luífero Hernández. En el rechace. La sacaba Micolta por el costado derecho. Se juegan los primeros tres minutos del partido. Gómez. El servicio de manos de Caro. La mete al área. La pelota queda ahí rifada y la tiene Conde. Y hay una infracción sobre Adrián Martínez. Allí en el área esférica. La quita limpiamente. En combinación, Robert Garcés y René Alarcón. Vuelve a recuperar el cuadro de Mineros de Guayana. Tocando Brian Urbano. Antoni Matos. Joan Micolta. Micolta. La pelota en profundo. Allá buscando a Darwin Gómez. Cubriendo la esférica. Reorganiza el ataque del cuadro porteño. Medina. La cruza ahora por derecha. Buscando a Gleider Caro de cabeza. Allá va Luífero Hernández en el vértice derecho del área. El recorte de Dani Hernández. Pelota que va al minuto 16. Desde los dos. La salida desde el fondo de Luis Eterán. Bien. Ganando la pelota. Luífero Hernández. Pelota que recupera el cuadro de Mineros de Guayana. Matos. Y en la juega ahora es... Nelson Gernas. Conde. Medina. En el círculo central juega Garcés. También lo hace Matías en la cava que recibe el balón. Está prácticamente solo. Bien. El cruce por derecha ahora para Luífero Hernández. Se puede venir el segundo. El remate a ras de césped. Las acciones, amigos. Joan Micolta. Presiona ahora a Luífero Hernández. Bien. La finta de Micolta sobre Luífero. José González. Pelota. Pelota ahora que la cruza al costado izquierdo. ¿Dónde está? Micolta. Micolta. Pelota al medio para Josmar Zambrano. Zambrano se equivoca. La entrega a posición. El servicio de Terán. Bien. En el control. De pierna derecha, Luífero Hernández. Sigue Hernández sobre la marca de Zambrano. Juega Martínez hacia Dani Hernández. Allá va por ella también. Darwin Gómez. Pelota que maneja Anthony Matos. Gómez. El taquito por. Matías en la cama. Por el costado izquierdo. El servicio va para Joan Micolta. Adrián Martínez. Juega la saga del cuadro de Mineros. Martínez. Viene el centro pasado. Busca controlar allí. Luífero Hernández. Busca perfilarse. Luífero. El remate. Llegué un desvío. Sale la pelota. Al córner favorable. Para Edmén Oscar Conde. Alarcón está en el área de la media luna. Allá va el servicio de Matías. La saca Richard Blanco. Ajugaba. Sigue Matos. Sacándose las marcas del cuadro porteño. Joan Micolta. Es quien conduce a la aerea esférica. Cruzando la pelota ahora para Dani Hernández. Viene el remate cruzado. Hoy seguro desde su entrada. Al once titular. Servicio alto. Bien. Buscaba controlar. Luífero Hernández. La tocaba. Josmar Zambrano. Bien el cambio de frente. Tírculo central. Allá va Alarcón. La ganaba bien. Vamos. Luífero. Que tienes otra oportunidad. Allá va Arape sobre la marca de Adrián Martínez. Y la pelota sale al córner. Fácil.